Hola, soy Mdrasir. Bienvenidos a mi canal, no olviden compartir este y todos mis videos, suscribirse si no lo están, si les gusta el contenido y seguirme en mis redes sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre el idioma gótico. Algo que no tiene nada que ver con la subcultura, los góticos no hablamos gótico, pero como estuve investigando un poco de historia, me interesó este tema y la verdad que es un idioma precioso. El gótico butiska razda es una lengua germánica extinta, hablada por los pueblos godos, tanto los vicigodos como los ostrogodos. Sí, está extinta, es una pena. Es la lengua germánica más antigua de la que se tiene registro y actualmente no existe ninguna lengua derivada de ella. El texto más antiguo que se conserva es una parte de la Biblia llamada Códex Argenteus. El Códex Argenteus o Biblia de Plata en español, es un manuscrito del siglo VI traducido en el siglo IX, es decir, 300 años después del griego al idioma gótico, por el obispo godo Uphilias. Es por esta razón que el gótico tiene en su alfabeto tanto símbolos latinos como símbolos griegos, eso es un dato muy importante. Es un libro cristiano que de los 336 folios se conservan 188, conteniendo la traducción al gótico de la mayoría de los cuatro evangelios, no recuerdo cuáles son pero los voy a poner aquí. Siendo el texto más grande conocido en este idioma, y una de las principales fuentes de conocimientos del idioma gótico, es como la piedra roseta del gótico. El gótico fue decayendo y desapareciendo a mediados del siglo VI, debido a derrotas militares, la eliminación de los ostrogodos en la península itálica, y lo más importante la conversión masiva de los godos al cristianismo, ya que se adecuaban a la vida romana y adotaban tanto el idioma como la religión. Es así que empezaron a hablar latín derivados de ella y su idioma fue desapareciendo. El autor francés Gualafrido Estrabo escribió que todavía se habla gótico en algunas montañas en Crimea, que está cerca del Mar Negro. Esto lo hizo a principios del siglo IX y se tiene evidencia de que el gótico se siguió hablando hasta el siglo XVIII. En este lugar se llamó gótico de Crimea. Supongo que era una variante algo moderna del gótico antiguo. Lamentablemente después del siglo XVIII el idioma se extinguió por completo, ahora sí, y actualmente ya no es una lengua hablada por nadie. Es estudiada y la puedes aprender, pero ya no es la lengua materna de nadie. Pero mucha historia, mucha teoría, vamos a hablar ahora sobre el alfabeto gótico. Para los que hablamos español se nos va a ser muy familiar, bueno, particularmente yo conozco el alfabeto griego, y es bastante interesante porque el gótico tiene la simbología de ambas partes. Podría decir que podría leer algo de gótico, tal vez, pero obviamente no entenderlo. Así que vamos a mencionar el alfabeto gótico. Empezamos con Asgo, que transliterado sería la letra A y su valor numérico es el 1. Porque sí, el idioma gótico funcionaba como el latín, que usaban las letras para designar números. La diferencia es que en el gótico solamente existe hasta el 900, o sea, no puedes mencionar nada con valores de mil en adelante. Verka, que se translitera como B y su valor numérico es el 2. Aquí está indicado. Giva es la G y su número es el 3. Dax es la D y su número es el 4. Yus representa la E y su número es el 5. Cuerna es la Q y el 6. Ezek es la Z, no tengo idea de cómo se leía la Z en gótico, pero es el número 7 también. Hagel es la H y tiene el número 8. Fyuf es el número 9. Yis es la I y tiene el número 10. Kuzma es la K y es el número 20. Lagus es obvio que es la L y es el número 30. Mana es la M y es el número 40. Nofs es la N y es el número 50. Yer es la J y es el número 60. Urus representa la U y el número 70. Ferfra es la P y representa el número 80. Es bastante parecida a Urus, pero esta es un poco más cuadrada. Tenemos este símbolo que no tiene valor sonoro, pero es el número 90. No se usaba para escribir, solamente se designaba como número. Tenemos Reda que simboliza la R y el número 100. Tenemos a Soil que representa la S y el número 200. Tius es obvio que es la T y el número 300. Winia es la W y el número 400. Ferhu representa la F y el número 500. Ingus representa la X, pero esta es la X griega que se traduce como J y es el número 600 también. Tenemos Huér que representa el sonido como de H, W. No sabría cómo decirlo, pero por el nombre más o menos ya lo deduces. Huér. Ophal representa la O y el número 800. Mientras que este símbolo, que es una flechita hacia arriba, tampoco tiene valor sonoro y representaba el número 900. Así pues, tenemos el alfabeto gótico completo. Algunas les pueden resultar familiares, otras no. Sin embargo, no está tan difícil, ¿verdad? Drásil Seusaf se traduciría así. Más o menos. Esto es algo que estoy haciendo empíricamente. Yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Si alguien sabe gótico, por favor en los comentarios me puede corregir. Ahora vamos a ver un poco sobre las conjugaciones del verbo ser en gótico. Está bastante interesante. Para los que saben inglés o los que saben alemán, les va a resultar muy familiar. Por ejemplo, para la oración soy godo masculino, se traduce como ich im guza. Mientras que para el femenino sería ich im guzo. Tenemos pues zu is guta para tú eres godo en masculino y zu is guto para tú eres godo en femenino. Is ist guta sería él es godo en masculino y si ist guto para él es goda en femenino. Witsihu gutans es dos de nosotros somos godos. Witsihutsgutans es dos de ustedes son godos. Witsihutsgutam es nosotros somos godos. Witsihufsgutans es todos ustedes son godos. Is sindsgutans es ellos son godos. Ellos, sí, ellos. Hijos sindsgutons es ellas son godos. Ellas. Y para referirse a ellos en femenino y masculino se usa otra palabra. Hijas sindgutona. No conozco bien el alemán pero en inglés esto ya no existe. La palabra they y we se usa tanto para masculino y femenino. Me parece que esto es una característica de idiomas más antiguos. Había más específicamente palabras para referirse tanto a niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Yo imagino que en el gótico de Crimea que perduró hasta el siglo XVIII muchas de estas palabras cambiaron. Para terminar encontré el padre nuestro en gótico. No es para nada sorprendente ya que al ser una lengua tan antigua germánica la usaban mucho para cristianizar a los godos. Así que ahora se los voy a leer en gótico. Ata unsar, tú in hyminam. Vigne namo thing. Quime thiadenasus things. Huerte, willia things. Sue in hyminam, jach, ana erthe. Helef unsarana, zana sintinan. Gif unsis himadaga. Jach, aflet uns. Zatis kulans sia hema. Sua sue, jahuis, afletam, sem skulam unsarem. Jach, nibriges uns in frestudinie. Ag jai, uns, afzama, ubilin. Un tecina ist zyudangardi, jach, mahitz. Jach, wulzu, in ewins. Amen. ¿Y a ustedes qué les pareció el idioma gótico? ¿Creen que debería hablarse otra vez? ¿Creen que nosotros los góticos deberíamos hablar esta lengua? ¿Les parecería algo interesante? Quisiera leer su respuesta en dos comentarios. Personalmente me encantaría que sea un idioma que nuevamente resurja. Espero que les haya gustado este video. Por favor deja tu like y comparte que me costó mucho trabajo poder buscar la información, poder buscar el alfabeto y aprenderlo. Sí, casi estuve a punto de aprender un idioma solo para este video. Haz que valga la pena, por favor. Si deseas donar algo al canal, está el link de Paypal en la descripción del video. Pero lo que me alegraría más sería que compartas este video, que le dejes tu like, que te suscribas si no lo estás. Y que si no te gusta este video, recomiéndale a tu enemigo. No lo va a odiar. Gracias por ver este video. Yo soy Dracir. Espero que les haya gustado. Es como una especie de segunda parte del video anterior. Un saludo muy especial a Alaya Silva de Bolivia. Y gracias por verlo hasta el final. Gracias por ver el video.